Las diferentes especialidades de la Policía Nacional vienen realizando controles en los sectores de Ocaña y en especial en los establecimientos abiertos al público. En el desarrollo de estas actividades se efectuaron la captura de un ciudadano a quien en medio de una requisa le hallaron un arma de fuego. Se hace la captura en uno de estos lugares donde se está expidiendo licor de una persona que en su momento portaba un arma calibre de 9 milímetros con 7 disparos de munición de guerra real. A esta persona se le hizo el representativo procedimiento y en este momento lo tenemos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte y tráfico de armas. Según las autoridades, esta persona presenta varias anotaciones, sin embargo, la investigación avanza para determinar su participación en hechos delincuenciales. En este momento lo que hemos podido hacer, dado las noticias de inteligencia de la SIJIN, tiene algunas anotaciones por algunos hurtos menores, pero estamos tratando de verificar bien la identidad porque obviamente saben que ellos presentan documentos falsificados y dan diferentes números para poder hacer que la investigación salga por otro lado. La Policía Nacional señala que continúan realizando este tipo de controles con el fin de garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, en especial en las fiestas que se avecinan.